hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente estamos aquí con una nueva receta mira ahora vamos voy a hacer unos tallarines saltados y les enseño los ingredientes aquí tenemos dos pechugas de pollo también le voy a poner los tallos de estas hojas esto es como es como el repollo está en cualquier supermercado lo pueden encontrar también le voy a poner zanahoria cebolla brócoli y chile de este pimiento y para sazonar le voy a poner sal pimienta salsa de soya y también voy a usar a maicena blanca sin sabor y también le voy a poner espaguetis estos son los espaguetis que estoy usando se le puede poner del que sea también fideos y también le voy a poner jengibre rallado esto no se lo voy a poner todo nomás un pedacito pero lo tengo que rallar poniendo aquí tengo la olla miren con agua caliente voy a poner a cocer los espaguetis mientras me pongo a cortar la verdura voy a comenzar a cortar la verdura miren la cebolla nomás la voy a cortar así pedazos grandes voy a cortar la zanahoria vamos a cortar el papá vamos a cortar la kan' vamos a cortar el papá ... ¡Gracias! Aquí tengo agua caliente, voy a poner el brócoli, miren, nomás unos 3 minutos y aquí lo vamos a dejar Ahora voy a rallar el jengibre, miren, es muy poquito lo que le voy a poner Con esto es suficiente Miren, hoy voy a cortar el pollo No se corta muy chiquito, se corta en fajitas Miren, voy a sacar el brócoli Y le voy a poner agua fría Aquí tengo una sartén, voy a poner aceite para freír el pollo Aquí tengo el aceite ya caliente, voy a freír el pollo, miren Le voy a poner la sal Y la pimienta Nomás lo vamos a dorar y lo vamos a sacar Miren, el pollo ya está, hoy lo voy a retirar y voy a freír las verduras Aquí tengo otra sartén, ya tiene aceite, ahora lo que le voy a poner es el jengibre Y también le voy a poner la verdura, toda la verdura que corte Y lo vamos a dejar por unos 5 minutos para agregar el pollo Ya está la verdura, miren, ahora voy a agregar el pollo También le voy a poner la salsa de soya Aquí tengo la fécula de maíz Le voy a poner agua Lo vamos a mover y se lo vamos a agregar al pollo Hoy le voy a agregar el brócoli Miren, le voy a poner salsa dulce Y hoy le voy a poner los espaguetis Aquí lo vamos a dejar por unos 5 minutos más Y lo voy a tapar Miren, ya la comida ya está lista Ahora lo vamos a hacer bien Bueno mi gente, hasta aquí el video Espero les haya gustado Si les gustó, denme manita arriba Dejen cualquier comentario, ya saben Y si no se han suscrito, pues suscríbanse Que no se les olvide suscribirse Y si Dios quiere, nos vemos hasta la próxima Y que Dios los bendiga donde quiera que estén Bye Miren, ya está listo